El colapso de la civilización Primero fue el colapso de la civilización Anarquía, genocidio, hambruna Después cuando parecía que las cosas no podían empeorarse Nos sobrevino la plaga La muerte viviente Que golpeó sin compasión rápidamente a todo el planeta Después hubo unos rumores De que los últimos científicos estaban elaborando un remedio Que terminaría con la plaga y restauraría al mundo Restaurarlo ¿Para qué? Me gusta la muerte Me gusta la miseria ¡Me gusta este mundo! ¡Vamos, Pearl! ¡Podemos pasar! Creo que perdimos a Fender y a sus piratas Tenemos la oportunidad de llegar al ayuntamiento y alquilar a un guerrero ¡Vamos! ¡Tú avanza! Yo trataré de detenerlos Busca a alguien que te ayude, Pearl ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 Tráela ¡Déjela ir! ¿A Atlanta? Podemos terminar la plaga con la información que ya trae la quiero aquí la información, así podré ser Dios desaparecería la miseria Me agrada la miseria ¡El mundo cambiaría! ¡Me gusta cómo está! Pódrete en el infierno. Ya estuve ahí. Jean-Claude Van Damme en Cyborg.